Empezamos nuestra séptima semana de entrenamiento. Para conseguir correr 5 kilómetros en 8 semanas. Como puedes comprobar cada vez el ejercicio es más exigente. Recuerda que puedes repetir tu entrenamiento si no consigues tu objetivo. En la sesión de hoy tenemos un segmento corriendo de 20 minutos. Un minuto caminando. Un segmento de 8 minutos corriendo. Y un último segmento de un minuto de entrenamiento. Total 40 minutos. Bien. Ahora camina a un ritmo alto un total de 5 minutos. Yo te avisaré cuando sea hora de correr. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bien, es hora de correr tus primeros 20 minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te queda un minuto de entrenamiento. Gracias. 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 Bien. Buen trabajo. Has finalizado tu entrenamiento de hoy. Ahora aprovecha estos 5 minutos para una caminata confortable para enfriarte. Adelante. Adelante. ¡Suscríbete! 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 entrenamiento.